Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero contarles acerca de los fondos indexados de inversión en cripto que tiene la compañía Ecos Finance, de la cual ya he hablado de su servicio de minería en la nube aquí en el canal, pero en esta ocasión quiero hablarles de esta oportunidad que tienen los fondos indexados que ofrece esta plataforma y los cuales pues se ven en su mayoría bastante interesantes porque primero pues tienen un periodo de duración corto, una semana por ejemplo este el primero que se llama Ecos Ventures Index reúne para poderlos ver en detalle como en la página web no está disponible la información sino en la app aquí a la mano derecha de la pantalla ustedes van a ver mi celular voy a proyectarles la información desde el celular déjenme un momento que tengo una dificultad técnica acá listo, ya está la aplicación, el acceso a la aplicación el acceso a la información de la cual vamos a hablar en el video de hoy aquí está acá abajo en la parte del menú de Invest y aquí vemos el primer fondo de inversión del que les acabo de hablar se llama Ventures Index este fondo de inversión indexado en cripto utiliza los principales assets de los exchanges descentralizados más grandes es este Ecos Ventures entonces aquí tenemos exchanges grandes como OneInch, como Mirror Protocol, como Uniswap entonces vamos a entrar a verlo a fondo con solo darle clic en More vemos el detalle de los assets o los tokens que están disponibles dentro de este fondo indexado y son Mirror Protocol, OneInch, Perpetual Protocol, Yuma, Serum el único que no es centralizado sería FTX, el Exchange Norteamericano de YDX que también es un DEX Tornado Cash Trader Joe y Polkadot este también es un DEX este es un protocolo y Polkadot es un ecosistema entonces la ventaja de tener un fondo indexado es que del 100% de la inversión se distribuye en los participantes del fondo entonces acá tenemos una participación de 2, 4, 6, 8, 10 criptoassets que cada uno corresponde a un 10% de ese 100% total y eso permite distribuir y diversificar la inversión y mitigar el riesgo si yo tengo una columna del 10% por cada uno de mis 10 participantes del fondo digamos que Perpetual se fue para abajo pero el resto se mantuvo o subió pues van a amortiguar la caída de los que puedan tener dificultades en determinada situación o momento de mercado recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión ninguna señal de compra o de venta esto es para que lo tengan dentro de su cultura general del mundo cripto particularmente pienso que en este momento aportas de una gran caída no es un buen momento para invertir ya sino esperar a que caiga el mercado ahí es cuando habría que tener ya esta información clara y tener definido en qué índice o en qué índice cripto quiero invertir porque ese sería un momento espectacular para invertir por ejemplo este primer índice me parece excelente porque son criptos que se están usando todos los días para pagar los fees de estos exchanges descentralizados y el único centralizado que está ahí que es FTX entonces son cripto assets de muchísima usabilidad y esto los hace muy atractivos para la inversión si vemos acá arriba nos devolvemos al siguiente el siguiente índice se llama DAO index que son pues aplicaciones descentralizadas como su nombre lo dice una inversión mínima de 150 dólares y también vemos que el periodo es de una semana como está desplegado en la página web dentro de este índice están todos categorizados con un 20% de participación en el 100% del índice y está Synthetix MC, YGG, Tornado y Suchi Swap el siguiente índice vamos a ver los tres o cuatro primeros que son los más importantes tenemos aquí a Blue Ocean y dentro de Blue Ocean están Mina Protocol, The Graph, Yuma Helium que es excelente proyecto para ser minado con prueba de cobertura Tornado Cash y Fetch este también se participa con un mínimo de 150 dólares y tiene un periodo de una semana esto está genial como para que la gente pruebe miremos una semana como nos va 150 dólares no es una inversión muy alta probamos, validamos que la compañía sea seria esta compañía la ha estado revisando como les digo ya hace más o menos un mes tiene cuatro años en el mercado en el video de minería les comparto la información que encontré de las entidades de gobierno y control que le expidieron sus licencias y con las que opera bajo esos permisos aquí hay otro índice que me parece buenísimo que es el de DeFi Protocol este índice también se participa con un monto de 250 dólares en adelante y tiene 10 criptoassets que componen el fondo cada uno con un rango o un valor del 10% o del 100% total aquí está Uniswap, Chilink, el oráculo Awe, Chiba Inu, Maker, Rune PancakeSwap, Compone, Sushi y 0x entonces este es un índice también que me llama poderosamente la atención porque es orientado al mercado DeFi también tenemos otro de NFTs que aquí vemos las plataformas más grandes y más usadas de NFTs como lo es Ethereum Chilis, Decentraland o Mana Engine, Origin Protocol, Axie Infinity el juego, Sandbox y Chromia todos con una participación dentro del fondo indexado de 10% a excepción de Mana Ethereum y Chilis que tienen un 20% de peso dentro del fondo Chilis y Mana con un 15% entonces está bastante bien distribuido el peso y la importancia de estos assets dentro del índice ¿Qué otro índice tenemos acá? Blockchains Infraestructura este índice también me parece bastante interesante porque son las principales blockchains de tercera generación se participa con 250 dólares como mínimo y tiene la participación de las 10 para mi gusto y para mi opinión de las 10 blockchains de tercera generación más grandes y con mayor proyección y futuro aquí está Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana, Polygon Matic, Stellar Lumens, Ethereum Classic, Bechains, EOS y Neo Protocol con una participación del 10% cada una por igual entonces está bien balanceado y compensado este índice que está bastante interesante yo acabo de poner mi inversión ya les estaré contando dentro de una semana cómo obtengo los resultados o qué resultados obtengo ya les estaré dejando saber y aquí hay otro otro índice basado en los exchanges en los tokens, perdón de los exchanges más usados como lo es BNB dentro de Binance como lo es Uni dentro de Uniswap Cake dentro de PancakeSwap FTT dentro del exchange FTX y SuchiSwap que es otro DEX entonces este también es un fondo bastante interesante porque son criptoassets de una enorme usabilidad como BNB por ejemplo que es el exchange centralizado más usado en este momento de todo el espacio cripto entonces BNB es un criptoasset que uno sabe que va a durar por mucho tiempo y la usabilidad es lo que le permite a uno saber que es un proyecto serio y Uniswap, PancakeSwap y SuchiSwap pues son exchanges descentralizados de una enorme usabilidad y FTTX es el exchange más usado en este momento en Estados Unidos por encima de Coinbase y Kraken FTTX tiene una usabilidad enorme entonces este fondo indexado está bastante interesante por ese argumento por esa razón ¿Qué otros exchanges tenemos aquí? Play2Wear que pues la industria de los videojuegos no necesita presentación ahí hay un potencial enorme y pues tenemos a a Sandbox tenemos a miremos aquí en detalle para verlo Play2Wear ahí está Axie Infinity Sandbox Illuvium Alice My Neighbor Alice y MC cada uno con un peso de un 20% dentro del índice y con una inversión mínima de 150 dólares para un periodo de dos semanas aquí ya empezamos a ver algunos con periodos de participación más largos como lo es por ejemplo el Lockie Portfolio que dura un mes el Lockie Portfolio tiene un periodo de duración de un mes y la participación mínima es de 150 dólares ahí vamos a tener a Ethereum B&B Dogecoin ADA y Matic está también bastante interesante porque son cryptoassets de muchísima usabilidad tenemos el del metaverso el índice del metaverso que pues otro otra categoría que no requiere presentación porque pues ya hemos escuchado bastante hablar del metaverso y ahí tenemos a Sandbox Maná y Axie Infinity Sandbox es el líder de la categoría fue el prionero por lo tanto es el que más peso tiene y me parece bien que le den un 40% Dicentraland es el segundo en importancia entonces y Axie Infinity es el juego más usado entonces está muy bien distribuido con un 40 30 y 30 con un periodo de duración de una semana y con 100 dólares como mínimo de inversión tenemos también el top de las 10 primeras criptos del del market cap que es otro también bastante interesante para tener en cuenta cuando podemos ver el top 10 del índice aquí encontramos pues obviamente a Bitcoin a Ethereum a BNB y la inversión mínima es de 250 dólares y el tiempo mínimo es de tres meses aquí ya empiezan a verse fondos de inversión indexados a más tiempo y este me parece bastante interesante porque tiene Avalanche Shiba Inu Solana Polkadot Ripple Dogecoin Cardano BNB Ethereum y Bitcoin todos con una participación del 10% que otro podemos ver aquí interesante todo lo que es el índice de futuro digital aquí encontramos 250 dólares de inversión mínima una semana de participación están tokens bastante o blockchains de tercera generación bastante interesantes como Shell Internet Internet Computer Nier Protocol Solana Avalanche Uniswap Shiba Inu Artware Oasis Network y Algorand si ustedes se dan cuenta no están incluyendo en estos índices criptoassets que tengan más de puestos 50 en adelante digamos que están los de los 100 primeros lugares y con un bastante reconocimiento en el mercado todo el ecosistema de Avalanche es muy interesante porque está ganando muchísima protagonismo como lo es pues el mismo Avalanche Trader Joe que es el exchange descentralizado dentro de la blockchains de Avalanche y QI con un 30% de participación en el índice Trader Joe un 30% y Avalanche un 40% para los que les gusta la especulación está la última categoría que aquí tenemos a a los meme coins que son los que apoya Elon Musk como es Dogecoin y Chiba Inu con un 50% de participación cada uno y con una inversión mínima de 100 dólares para un periodo de una semana también tenemos a Ape este índice este índice pues obviamente tiene Ape y Ethereum con una inversión mínima de 150 dólares y un periodo de permanencia mínimo de una semana y ya para terminar tenemos a Move to Earn el índice en el cual tenemos las criptoassets que se están catapultando en la categoría de Mueva Seigani como lo es Steffen que es este token que nos recompensa por caminar o por trotar que hace parte de todo el ecosistema de Solana y Steffen pues tiene una participación del 100% en un 80% y Solana en un 20% con una inversión mínima de 150 dólares y un periodo de permanencia mínimo de una semana estos son los fondos indexados de los que quería hablarles en el día de hoy bastante interesantes para que tengan más opciones como les digo mi sugerencia es invertir apenas caiga el mercado o sea si uno invierte cuando está alto el mercado o cuando está digamos en un estado de de caída latente como en el que estamos en este momento porque va a haber una corrección la pregunta del millón es cuándo va a pasar entonces yo estoy esperando algunos indicadores que he estado analizando dentro del estudio que hago a las ballenas de bitcoins con unas órdenes de compra enormes que pueden mover muy fuerte el mercado hacia abajo y ahí si ese movimiento se da abro algunos índices aquí para aprovecharme de la caída y poderle sacar un mayor beneficio a estos índices que pues duran una semana el que más dura dura tres meses que es este del top 10 está bastante interesante y esta es la información que quería compartirles en este video a todos ustedes muchas gracias no olviden suscribirse darle un like no les cuesta nada los invito a que me sigan en library y en odyssey también ya está creada la cuenta dentro de instagram y linkedin para los que pues frecuentan estas dos redes sociales muchas gracias a todos por sus frases de apoyo y por seguir recomendando al canal para que la comunidad siga creciendo a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día